Vale, ya estamos aquí en la lucha otra vez, vamos a ver que podemos crear, vale, podemos crear las flechas estas, de los cojones, pero ya tengo flechas explosivas, ah vale, flechas de fuego, bueno, nada, 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 venga, al lío, a ver, vale, el otro también murió, vamos a ver que le pasa a este hombre, cuéntame, pequeñín, hostias, ten cuidado con las minas, ay la madre que me parió, tú, hostia, claro, es que yo eso no lo sabía, tío, yo no sabía que había minas, bueno, vamos a ver, joder, luego también lo que tarda en cargar esto, colegas, joder, ay, bueno, a ver, vale, ahí los tengo fijados, a ver si los puedo acuchillar, es que eso mola mucho, eso mola un huevo, tío, acuchillarlos ahí en plan, lo acuchillas a uno, lo acuchillas a otro, zas, vale, ahí estás muy bien, seguro que veo las minas y voy despacio, vale, yo ya estoy viendo una, que está ahí, vale, a ver, vale, 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 bien despacito, bien despacito, no, aquí, yo aquí no veo nada, eh, vale, aquí estoy, el agente Willis Huntley quiere que te saque de aquí, dice que me ayudarás a encontrar a un amigo mío, antes dime dónde está Oliver, no, tengo que ir a la aldea ahora, te lo diré cuando lleguemos, pero qué coño, vale, sígueme, no me mola mucho este arma, la verdad, eh, sígueme, creo que se me miraron las minas, lo que es así, ahí va, lo que es así el aspecto y tal, sí que me mola mucho, pero, a ver, vale, vamos compañero, vale, aquí no hay minas, ¿no? vamos, 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 venga, sube la colina, voy, 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 me ha pillado la ligera, ¿dónde está ese? espérate, vale, ¿dónde vamos? a ver, sube, joder, ¿por qué no sube? a volarle la puta cabeza, vale, vamos, vamos, ¿dónde vas? venga, tira, ¿a dónde vuelves otra vez, tío? ¿dónde vienes? vamos, vamos, ¿dónde vienes? ¿pero quieres avanzar, chico? ¿qué pasa? ¿lo tengo que hacer yo todo? voy a por los documentos, tú vigila, vamos, coño, venga, vamos, que yo vigilo, no te preocupes, a ver, tengo que hacer algo aquí contigo, proteger a Rongo mientras busca en su casa, vale, tengo la ametralladora, sí, hombre, no te preocupes, ¿Dónde está? ¿No lo he matado? No, 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 espera. No, 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 espera. No tarda morir, ¿no? Vale. Bien. ¿Cómo que no ha muerto? Vale, bien. A ver, nada, tienen escopeta, escopeta. Ok Voy Voy, tranqui Ah, iba a coger munición Genial, por fin Le sacaré una foto para Willis Misión, munición, munición Los piratas usan códigos muy básicos Llevan a Oliver por la vieja carretera Aquí tienes las coordenadas Bien, voy para allá Vale Si señor Bueno, pues vamos a la siguiente misión A ver Voy a sacar un par de cadáveres Por aquí Vale A ver Vale Voy a coger la cajita esta que hay aquí Está aquí abajo Ok Vamos a darle al chelo de a ver dónde está la misión Seguro que está a tomar por culo Pues sí, está a tomar por culo Uy, no Espera Uh, lo siento Me he hecho un lío Me he hecho un lío Lo siento Me he hecho un lío Bueno, pues viaje rapidito A ver qué pasa ahora Bueno Vamos a ver con qué nos encontramos ahora Vale Estamos aquí Vamos Voy a aprovechar Los rifles de asalto De los automáticos El que más me ha gustado ha sido la K Que como veis le he comprado un camuflaje Pero es que no se le pueden poner casi accesorios Es que A este por lo menos se le puede poner la mira Y tal Que gana un poquito más de precisión Y eso Estos dos se supone que son los buenos Pero No sé Vosotros lo habéis visto ya Que Pues bueno Tampoco No sé Por lo menos le voy a pillar el coronador ampliado Y algún camuflaje A ver Qué camuflaje se ve por aquí Nada Pues el único que me mola un poquito es este Se lo voy a comprar Ya que tengo pasta Eh Ya que tengo muri A ver como llevo el este de las armas Vale Llevo ametralladora ligera Lanza kikos Lanza llamas Y la esta Vale Ahora me voy a coger una Espera Me voy a poner No sé si ponerme la magnum Quería comprármela Y pillármela magnum Ponérmela Una pistola ahí Para pipear un rato O ponerme Una escopeta O un subfosil La verdad es que no sé No sé Cual coger Esta se supone que es más buena Pero sin embargo esta me mata más Es algo muy raro Y de todas estas La mejor es la MP5 Claramente Pero no Me voy a pillar Me voy a poner el franco Y Me voy a poner la mira de largo alcance Vale Vale Ahí está Me voy a quitar esto Y vamos allá Con el franco tiradorito Vale Para meter cuiques Para meter cuiques Escopes Vale Vamos allá Con nuestro pedazo De Bugatti Bueno Me tienen puesto Flamengo Al loro Uy Uy Allí meterán a Oliver En un helicóptero Debo subir a un Hay bichos Hay bichos Hostia Pues no me bajo Que esos son unos cabrones Que flipas Tío Vale A ver Por donde tengo que ir Eh Tengo que ir un poquitín Para abajo A la izquierda A la recta Y a la izquierda Vale Vale O sea que tengo que venir por aquí Por aquí A ver Vale Ahora por aquí Como veis ya Mi nivel de conducción Es mejor Bastante Bastante mejor No 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 Mierda Lo sabía Lo sabía Que me había confundido Tío Uy Uy Espera Espera A ver Vale Es por aquí Y luego tenemos que ir A la carretera grande No por el camino Este Ay coño Ay coño Vale Ahora si Coño Pues ya me están disparando Tú Espérate Espérate Hijo puta Que no te veo Os ha molado Mi 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 Quick Scope Uy No te he dado Espera Bueno Me voy a poner Me voy a poner esta Porque Fuera de tiempo ¿Cómo que fuera de tiempo? Tío Un momento Un momento A ver Un momento Un momento Se supone Que yo solo Tenía que llegar allí ¿Qué me estás contando? Se supone Vamos No sé Bueno Voy a ver A ver Que coño Se supone Que tengo que hacer Pero vamos Yo pensé Que solo Era llegar allí Vamos Cojones Dios Lo que tarda esto En cargar Coño Vale Ve al punto De observación A lo mejor Es que me han detectado Vamos Puto coche No te me quedes Ahí A ver Bueno Vale 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 Lo sé Sé que he hecho un poquito el loco Pero era para llegar más rápido Despeja la zona Vale Espera Pues aquí va el mío Despeja la zona Ese cornice me gusta Vale 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 ¿Dónde está Oliver? Tenemos bidones Ahí Esperaré hasta verle Oliver no está Llega Al no El helicóptero AC 731 Vale A ver Ahí Ahí llegan Un montón de gente Vale Y ahí está Uy Pues esto me parece a mí chicos Que va a ser Misión sniper Me mola Me mola La verdad Me mola A ver ¿No puedo guardar la cámara? Me mola Me mola Misión sniper Dejadlo En paz Capullos Vamos Vamos Que quiero disparar Ya Tío Dejarme disparar Por favor Ahora sí A ver No puedo dejar Que lo metan En el helicóptero Corre Oli Vamos Bien Uy Esa la he fallado Lo siento Pero este Ya no la fallo Joder Vale No puede ser Como no te he dado esa Esa sí Uy Uy Cabrón Uy Mierda Lo siento Ahora se pone a recargar Esto Ahí Vamos 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 Uy No Mierda Fallé Joder Otra vez Ahora no Vale ¿Por qué no muere ese tío? ¿Veis? No muere Tío A ver Venga coño Toma el por culo Te he dado Venga Hostia ya Vamos Vamos Bien ¿Dónde vienen tío? Ah Uf No puede ser Oliver Oliver Aquí Ahí va Ahí va Y tengo una ametralladora ligera Usa la torreta del barco Ole Que chulo Tío Nos largamos Sí hombre Espérate un momento Voy 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 Vaya tatuajes Tío Salgamos de aquí Vamos 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 Máquina Vamos Un barco ¿Dónde? Lleva derecho el barco Lo intento Rápido Los perdemos Vale Vale Camionetas por la carretera ¿Dónde? Por todas partes Dispara Vale 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 A ver Hostia puta Es que esto se mueve mucho Tío Madre mía Es que esto es incontrolable Chico Vale A tomar por culo el helicóptero Lo conseguimos Me salvaste Le apretaban las tuercas a mi padre Estaba a punto de darles mucha pasta Oli Aunque hubiera pagado Pensaban venderte como esclavo De todas formas Oh mierda Esto que me dices es muy fuerte tío Es demasiado para mí Te conozco Oli Eres más fuerte de lo que crees Ven conmigo Tengo un lugar seguro Para refugiarte Un colgado muy fumado Muy buena La de ese logro Si señor Bueno pues ya hemos salvado A Oli Oye Ha costado un poquito Porque hostia Como habéis visto La torreta esta se va a un huevo Se va muchísimo Está bastante jodido Ya He encontrado a Oli Oli Chicas Por fin he vuelto Qué alegría que estés bien Oh estoy colocadísimo Y esto es alucinante Qué clase de lugar es este Guau Esto pega un buen subidón Alguien quiere una calada Antes de que lo apague Yo quiero Ya os veré en un ratito Este sitio es el cielo Eh Jason Podrías venir aquí Tengo algo que enseñarte También tengo algo que enseñarte Venga Oye Hago una cruz para Grant Gracias Yo no he tenido tiempo Tenemos que hablar Lo haremos Pero no ahora Debo encontrar a Riley Si le pasara algo De hecho de menos Sabes Vas por ahí Con todas esas armas Y esos tatuajes tan raros No digo que no los rescates Es que me preocupa Cómo te afecta Lisa No te preocupes He tomado el control De mi vida Por primera vez Tienes razón Eso es bueno Hemos estado trabajando Mucho en eso Y en el estudio Te espera un trabajo Yo ayudé a Steve Mira Ahora no me apetece Hablar de tu ex Esta es mi senda Tengo que encontrarla Yo solo Vale Vale Entiendo Estás agobiado Ya hablaremos Te quiero Ahora vete O intentaré Detenerte otra vez Joder con la novia Del pavo ¿Eh? Ve a buscarla Si hombre Tranquilita ¿No? Déjame descansar un poco Tampoco es que me des El coñazo Pero joder Déjame descansar un poquito A ver ¿Qué es esto? Colocón 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 Que me tengo Un colocón De la hostia Veréis Uy Esta luz tan blanca Me... No sé Me tiene intrigado Uy Intrigado ¿Qué pasará? ¿Estoy colocado fijo O de fiesta? De fiesta Si señor De fiesta Vamos Resultó que solo era una vaca Que había pisado Una puta mina Entonces ¿Dónde estaba Colocón? Eso es lo mejor Resulta que desertó Por un polvo La chica le puso Tantas ganas Que el tío se desmayó ¡Imposible! La guerra tío Te hace pensar En lo colocado Que casi están Son las divertidas Las de verdad No las creerías Oliver Ahora vuelvo Eh ¿Pasa por una cerveza? Trae otra para mí Oye tío No te voy a invitar Trae Nena Dale algo para ganar ¿Una cerveza? Bueno Ya le doy dinero Sí, sí Toma dinerito Vale, vale ¿Quién quiere dinero? Tengo un montón Allá va ¿Alguien quiere más pasta? No Gracias guapo No Bueno Jajaja Estamos de fiesta Tío Estamos de fiesta Uki Aquí de puta madre Dale cañita Ahí a la música Ole Vamos Nena Muévete Nena Llue Nena Toma ya Que se te ve todo Venga Toma ya Muy bien Me hace un pervertido Joder Es un puto videojuego Pero mola, eh Fijo que vosotros os habéis puesto cachondos, cabrón A la mierda, la cerveza ¿Qué se bebe en Bangkok? El Mai Tai Olvídalo Mejor unos chupitos de Sambuca ¿Problemas con tu novia? ¿Te lo ha dicho? Tenlo claro, Jason Lisa, vale mucho Los chupitos Eso de ahí Justo eso era lo que yo necesitaba Venga esos chupitos, eh, nena Vale, esperad, esperad Cuidado, cuidado, cuidado Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe ¡Salud! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ah, mierda! Por la licencia de piloto de mi hermano Riley ¿Dónde? ¿Dónde coño está ese cabronazo? Por la tarjeta oro de mi padre y por la mía ¡Sí! 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 Quiero más fiesta, darme ahí musicote del bueno ¡Ay, mierda! Ya vuelvo a la realidad Eso sí, ¿dónde cojones estoy? ¡Ah, vale! ¡Ah, que le está pa' ir tirando piedras! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Bueno, pues nada Oye, ha estado bien el subidón, ¿no? Ahí el colocón ese Ha estado... ¡Washi, washi! ¡Washi, washi! ¿Tú qué me dices, nena? Ve a buscar a los demás ¿Solo eso? ¿Algo más, no? Un besito, cariño Chao, te quiero O algo No sé Joder, que no había más osa, tú Me piro Bueno, chicos Pues hasta aquí el capítulo 13 Olé ahí con ese subidote Ahí a lo último No me lo esperaba yo Eso, la verdad Creo que investigar un poquito más de cosillas Y nada, chicos Ya sabéis, lo de siempre Espero que os haya gustado mucho Que os hayáis divertido O por lo menos que os haya entretenido O cualquier cosa del vídeo Y, ya sabéis Darle like Para más Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo No cojáis plantitas así He localizado a tu amigo Y ahora cuando se acabe esto Nos despedimos ¿Y cómo se llama? Buck Así que se llama Buck Y le gusta follar Follar, ¿no? Le gusta follar Sí Le gusta follar Bueno, chicos Pues ahí lo tenéis Se llama Buck Y le gusta follar Claro, nos ha jodido como a todos Anda Qué tonto Qué tonto Bueno, pues tenemos que ir Uy Lo que pasa es que Estas son misiones secundarias Chicos Estas son misiones secundarias Que, bueno, los próximos capítulos Voy a hacer una misión de esta Cada O sea, cada misión secundaria Voy a hacerla un capítulo O, bueno, depende de lo largo que sea Pues haré más o no Pero bueno Nada, chicos Ya sabéis Like favorito Suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!